Hola a quien les habla, Cheo Martínez y estas son las entrevistas para el año 2019 y comenzamos con Toño Amin de el grupo EA. ¡Toño! Y quiero agradecer a High Studio Network por esta oportunidad de poder expresarme a través de la cámara, a través de las redes sociales, a esta excelente iniciativa. Gracias por tenerme aquí, por hacerme todas estas preguntas y por apoyar estos movimientos musicales. Un saludo grande a la gente de High Studio Network. Bueno, y después de nuestro amigo Toño, tenemos la entrevista con un humorista venezolano que es Javier Pachanga. Vamos a ver a Javier, Javier, Javier. Ahí está. ¿Por qué elegí la comedia? Bueno, lo que pasa es que para mí la comedia rompe el ritmo de la vida. La vida lleva un ritmo y la comedia hace que ese ritmo se rompa. Por eso es que no da risa. Por eso es que una persona que se cae nos tiende a dar risa. Por eso las exageraciones, los absurdos nos tienden a dar risa. Entonces manejar eso a favor de una rutina, de un show, es genial. Me parece una genialidad. Y después de este humorista, tenemos un segundo humorista. Estamos hablando de Néstor Mora, que también es de Venezuela, de la ciudad de Maracay. Vamos a ver a Néstor Mora. Néstor. Néstor. Ok. Oh, gente, High Studio. Un saludo inmenso. Soy Néstor Mora. Y les recuerdo a todo el público desteño que viene a venir con un montón de proyectos, buenísimos, entrevistas, personalidades. Así que no te lo puedes perder. Soy Néstor Mora. Así que nos vemos pronto. ¡Wow! Y después del humor, tenemos una entrevista con Joseph. Joseph Fulmeri, que es creador de música y es DJ. Vamos a ver qué nos dice. ¡Joseph, es tu turno, Joseph! Por acá, Joseph Fulmeri, DJ productor musical de la ciudad de Valencia, Venezuela. Y quiero invitarte a que estés activo con las redes de High Studio, que nos están haciendo un trabajo increíble por el talento al apoyo nacional. Porque pronto estaremos hablando de lo que estamos haciendo para mantener la música 100% hecha en Venezuela. ¡Wow! Bueno, y después de la música, nos vamos nuevamente al humor. Y vamos a tener una entrevista con Honorio Torrialba Jr. Una entrevista en el 2019 que nos dará nuestro corresponsal en Orlando, Alex Contrera. Honorio y Alex, ¿es el turno de vosotros? Venga, adelante. ¡Háblame! ¡Bueno, que tengo el Juan Ale! Y quiero mandarle un saludo. ¡High Studio! ¡Ey! ¡Estos manas hablan en serio! ¡Es en serio! ¡High Studio! ¡Gracias, Honorio! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo, yo, presento yo. Yo quiero presentar. A ver, silencio, que tú no tienes la bandera de Venezuela. Y esta bandera es justamente porque vamos a hablar con María Eugenia, con el grupo de Unidos por Venezuela en el exterior, y su esposo, que está con el canal de Así Te Lo Cuento. Y un mensaje navideño que han creado con parte de América, Europa y Australia. Vamos a ver los comentarios de la entrevista para el año que viene. Hola, soy María Eugenia, arroba, Eugenia, como van por Instagram. Fermín Solís, arroba, Así Te Lo Cuento. Guión Bajo, por el cual nos pueden seguir a ambos en estas redes sociales. Los queremos invitar a una entrevista que pueden sintonizar, se pueden contactar por las redes de High Studio. Estaremos hablando un poco sobre lo que fue el mensaje de Navidad que hicimos desde Unidos por Venezuela en el exterior, junto a otros países donde participó Chile, Estados Unidos, Australia, Ecuador, Argentina, España y yo creo que te recuerdo. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre eso y también un poco acerca de lo que es el canal de Así Te Lo Cuento. Adiós, felices fiestas y los esperamos. ¿A que sí? ¡Hey! Bueno, y este es el final y vamos a ver... Silencio, que me toca a mí. Pero yo quiero hacer la despedida. Bueno, y despedimos este corto programa que es para todas las entrevistas del año 2019. Y desde High Studio que debemos desearle felices fiestas y feliz año nuevo. Nos vemos el año que viene.